hola amigos de youtube bienvenidos a una historia más de terror del canal bueno que comience la historia la historia de la bruja cuentan que una familia vivía en una casa alejada de la ciudad y vivía una familia era una familia normal ya saben el señor de la casa trabajaba en una empresa entonces ya llegaba en la noche y tenían a un bebé con unos tres meses de nacido entonces la esposa se quedaba sola con el bebé todo el día hasta que un día la esposa se quedó dormida y el bebé se quedó solo en la habitación entonces había una ventana que quedaba muy cerca de la cuna del bebé entonces la esposa se despertó unos 15 minutos después así que fue a ver al bebé cuando llegó vio a una mujer al lado del bebé esa mujer no tenía cabello y su piel era pálida y tenía unos ojos rojos entonces la bruja atacó a la esposa la esposa no tenía manera de defenderse sólo le quedaba rezar en peso a besar y sólo así la bruja se fue la esposa muy asustada de lo que había pasado le habló a su madre que era muy creyente de lo sobrenatural entonces la esposa le contó del suceso la madre le dijo que bautizar al bebé y si la bruja regresaba le dijo que pulseras de listón color rojo y que pusiera unas tijeras en las puertas y ventanas y que rezara toda la noche entonces llegó el marido y la esposa le contó el suceso el marido le creyó y le pidió una semana de descanso a su jefe entonces la bruja regresó unos tres días después pero las protecciones funcionaron entonces la pareja al día siguiente fueron a bautizar al bebé una vez bautizado la bruja nunca regreso fin bueno amigos de youtube aquí termina una historia más del canal espero que les haya gustado si es así suscríbanse para más contenido como este y den like a los vídeos bueno nos vemos en un próximo vídeo